Hay una situación con Chedi García, la cual está comediante, ya una carrera de, podríamos decir, casi 30 años en los medios de comunicación. Chedi, sin embargo, en esto de las redes estableadas, ha tenido muchas polémicas, se ha buscado mucho encontronazo con gente. Yo mismo la he calificado como la socióloga natural de la sociedad dominicana, porque se hablan de un badén, allá va Chedi, y dicen con un sumáforo, un policía acotado, o sea, la mujer sabe de todo. Y esto ha traído una serie de, que aparezcan como que ustedes le llaman, haters, los haters, le están dando durísimo, pero Villalona nos va a detallar qué es lo que está pasando con Chedi, dime, Villalona. Bueno, Chedi simple y llanamente trata de poner claro a sus haters, que ya dicen que, los haters le dicen a ella que no da risa. Entonces, pues la popular humorista y actriz puso bien claro a esos haters, dice que a través de una entrevista con Luini Corporan, por eso es que, les dejó bien claro que ella tiene años, ella tiene años haciendo reír a las personas y es con su talento. Vamos a escucharla. Soy de los que entiendo que Chedi ha sido mal entendida en los medios. Al igual que Sergio Vargas, ambos tienen una personalidad chocante, porque, repito, la sociedad dominicana no sabe diferenciar lo que es un personaje a lo que es una persona. Han adoptado, podríamos decir, un personaje del que me importa y de estar hablando de todo y más de temas que no saben, que no manejan, y eso ha creado una serie de situaciones. Yo mismo era uno de los que seguía tanto a Sergio como a Chedi, y a ver cierto manejo, tú sabes, decidí hacer lo que yo hago simple, que es lo que yo le digo. Usted va a su teléfono, le da las tres rayitas, busca y le da dejar de seguir y punto. ¿Se entiende? No, yo no, yo no bloqueo. Yo dejo de seguir y punto, y ya, se acabó. Ya el algoritmo sabe que no me interesa y no me lo presenta. ¿Por qué digo que ha sido injusto? Porque, independientemente de todo, estamos hablando de una mujer que tiene, podríamos decir, yo mismo no recuerdo haber conocido otra mujer en el humor como Chedi. La desesperada de la marca, que fue su primer personaje, podríamos decir que marcó un hito en la República Dominicana. O sea, Chedi, con esos personajes, rompió muchísimo. Ahora bien, con esto de las redes, se fue, para mí, desnaturalizando, se fue alejando de su profesión matriz, y eso ha traído una serie de, podríamos llamarle, no sé si descontentos, no sé qué es realmente. Y la gente le ha dado a Chedi en la tabla, con la tabla en la red. O sea, cada vez que Chedi dice algo, eso es esperándola que está todo el mundazo, incluyendo el líder, que delinta grande, le tira fuego a esa pobre mujer, que yo entiendo que independientemente, independientemente de que se equivoca mucho, yo creo que con dejarla de seguir está bien. Yo no la sigo a Chedi. No hay que maltratarla. Para mí. Yo no la sigo a Chedi. ¿Por qué? Porque no me interesa seguir a Chedi. ¿Para qué? Yo voy a seguir siguiendo a Chedi. Si Chedi lo que para es hablar disponiendo huevos, entonces me voy yo a estresar cuando vea algo de ella. Yo no la sigo, yo no sigo a esa gente. Yo dejé, hace mucho, yo dejé de seguir, de seguir a esa gente. Realmente no me interesan. Yo a Chedi la acabamos aquí, cuando Villalona trae uno de los huevos que ella pone, porque ella ahora, ella ahora es, ¿tú me entiendes? Ella ahora es socióloga, ahora ella se encarga de dar opiniones. Cuando, sí, que siempre están pensando. ¿Me entiendes? Eso es lo que más piensan. Que eso es a la que te refieres realmente a la nota. O sea, y los géneros y las personas en general, no es de que ella ya tuvo su momento, que brilló, como mencionaba Aris Mendy, su momento de estrellata, cuando ella estaba en Robertico, su espacio, que en mi casa, yo misma, con la gente en mi casa, eso era un toque de cadavera y en Robertico, chimeando y saltando con lo de ella. Pero que se adentró en un mundo que no es el de ella, como Faustomata, que no era farándula, es comedia. Entonces, ahora mismo actualmente no da risa. O sea, ella ya no está haciendo lo que ella acostumbraba a hacer, que era comedia, su chocito, su videíto corto, haciendo chistito o algo. Yo no me siento a ver una película donde se haya hecho. Por eso es que ahora no es igual. Aburrime. Cambió mucho. No le encuentro sentido. Digo, una película de Chedi, Faustomata. Porque ya lo de usted de personal. No, no de personal, sino que ahora mismo ya no está dando risa como antes. Pasó de moda, pasó de moda. Ahora mismo no. De Raymond y Miguel se han mantenido en su línea. Esta gente tiene una presentación en el Palacio de los Deportes. Pero espérate, 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 espérate. Pausa ahí. Adelante. Es que tú estás hablando de unos tipos que han demostrado que el talento y la disciplina son una vaina crucial para llegar a reír. ¿Y por qué Chedi no ha demostrado con eso? Yo lo he dicho aquí otra vez, si ustedes lo recuerdan. Yo he dicho que naturalmente en la República Dominicana no hay un comediante como Fausto Mata. O sea, que cuente, con Fausto Mata tiene la gracia de hacerte reír sin decir una palabra por su conjetura física, los gestos y demás. Nadie como Boca de Piano. Pero las situaciones que ya todos conocemos de Boca de Piano ha hecho que se vaya desvirtuando de su carrera. Y ese Fausto Mata, que nosotros al principio amamos con todos esos personajes, murió, apareció un sociólogo hablando de todos los temas. Y por eso están en los lugares donde están. Tú mencionas a Raymond y Miguel. O sea, tú estás hablando no solo de la República Dominicana, sino de toda Latinoamérica. Tú estás hablando de dos verdaderos reyes que han sabido evolucionar y ajustarse a los tiempos. ¿Qué pasa con Chedi? Que ese personaje, que ahora lo tiene Amelia Alcándara, que llama, la que está buenísima. Es así. Amelia Alcándara. Ah, una rubia. O sea, que Chedi en su momento, Amelia, ¿qué es de los medios? La que le dieron la pecosada en la discoteca. Amelia Alcándara. Amelia Alcándara. Chedi tenía en su momento el personaje de representar a la mujer de barrio. O sea, la mujer que andaba en un motor, en rolo y demás. ¿Tú entiendes? Mami Jordan y esta tipa vinieron y le llevaron ese público a Chedi. ¿Volgánico? Sí, ya Chedi no tiene ese público. ¿Tú me entiendes? Entonces, Chedi en vez de renovarse, de hablarle a las madres, podríamos decir, a la madre de ahora, cincuentona, que antes eran abuelas. Oye, esas mujeres se van para la discoteca a beber cerveza, igualito, tú sabes. Chedi en vez de agarrar ese público ha seguido queriendo forzar la jugada y conectar con un público que ha conseguido lo que le estamos diciendo, el rechazo. Pero, independientemente de todo, es gloria a la mujer. Bueno. Cuídese, Rafa Boba será el nuevo conmediante del año. ¿Quién? ¿Con qué seguimos, entonces? Bueno. Rafa Boba, el que invita a Germán Gualet. Ah, ya, ya, sí. Duro, duro. Ese tipo duro. De aquí, de la provincia. Sí, de ahí, de qué sé yo, de Villarriba. Hostos, Villarriba.